¡Hola a todos chicos! Y bueno, vamos a hablar de Memphis Depay y vamos a hacer el mítico vídeo cada vez que hay un nuevo fichaje estrella y es cómo juega. ¿Cómo juega el nuevo fichaje de Barcelona? ¿Cómo juega Memphis Depay? ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a analizar y vamos a ver imágenes de cómo juega Memphis Depay, nuevo futbolista del Barcelona que llega a coste cero, completamente gratis, con 27 años y en el mejor momento de su carrera. Algo importantísimo y algo que desde luego hace que este fichaje sea, en mi opinión, un fichajazo. Un futbolista que con 27 años, en la mejor edad y además en el mejor momento de su carrera por estadística, por datos, por goles y todo, que llegue gratis, me parece que es una muy buena noticia para el Barcelona. Un fichaje, un futbolista que puede jugar en todas las posiciones de ataque, tanto de delantero como de extremo, izquierda y derecha, por lo cual es un futbolista que nos da alternativas y nos da polivalencia. Un futbolista que el Barça yo creo que le va a venir muy bien y que desde luego viene con el carácter, personalidad y entrega que el club necesita. Desde luego, a mí es un fichaje que me gusta y vamos a ir ya rápidamente con las imágenes de unos dos minutos para ver un poco el repertorio que tiene Memphis Depay. Comenzamos aquí con este robo perfecto de pelota y buscando ya la conducción del juego. Aquí vamos a ver un auténtico golazo, vaselina y gol de Memphis Depay. Otra buena definición y es que marca muchísimos goles, ha tenido unas cifras muy altas en la liga francesa y desde luego no solamente marcar goles como este golazo de falta, sino que también da muchas asistencias, pero lógicamente el Barça le ficha uno por el gol y luego porque es muy polivalente y tiene bastante trabajo, mucho desborde, mucho regate, aquí lo vemos como genera juego, aquí otro auténtico golazo, se va muy bien de este futbolista y vamos a ver ahora también su faceta más de desborde y de pases, porque se asocia y combina muy bien con los compañeros, no solamente es gol, 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 no. Aparte de su buena definición, aquí lo vemos como se asocia y siempre busca el compañero. Bueno, aquí vamos a ver centros desde el costado izquierdo, que lo hace muchísimo, mirad, centros medidos para el compañero y esto también lo utiliza muchísimo, para que veáis que no solamente es gol, aquí otra vez como se gira y como busca la mejor opción siempre. Aquí otra vez baja al centro del campo a recibir y a armar jugada, aquí lo vemos como se fue y como abrió a la banda derecha. Aquí otra vez en desborde y aquí esperando para definir perfectamente y gol. Aquí otra vez, como vemos, no está anclado al área ni simplemente arriba, sino que baja aquí y desde aquí él empieza jugada y le gusta crear jugada. Coge la pelota, asume los riesgos, asume la responsabilidad. A mí esto me gusta mucho. Aquí lo vamos a ver también otra vez como juega y se asocia con el compañero. Aquí en la presión, mirad, como presiona, como se la recupera, como se tira al suelo y se la pasa al compañero. Tiene bastante presión, no es un fuerte, no es un trabajador nato, pero es un futbolista que cuando tiene que personar, presiona y lo vemos también. Aquí lo vemos también en la tarea defensiva, otra vez como se la roba a uno y asociándose con un compañero. Conmigo me parece un futbolista completísimo que tiene yo creo que todas las condiciones para jugar en el Barcelona. Aquí otro pase maravilloso. Aquí lo vamos a ver con un desborde por la banda izquierda fenomenal. Aquí otra vez en la recuperación, robo, perfecto. Y aquí otra vez, recuperación de Memphis Depay y pase. Aquí otra vez, se va. Me parece que no se puede decir nada a Memphis Depay de que no es completo. Hemos visto definición, hemos visto entrega, presión alta cuando tiene que hacerlo. Hemos visto cómo ha recuperado tres o cuatro balones, importante, repito, no es un fuerte, no es un especialista en esa presión alta, pero cuando tiene que hacerlo, lo hace y lo hace bastante bien. Asistidor, da muchos pases de gol, asiste mucho y le gusta sobre todo bajar a recibir, asociarse y moverse por todo el campo. Hemos visto jugadas por el lateral derecho, por el izquierdo, por el centro, en el área. Luego hemos visto cómo baja a recibir, a ayudar en la salida de balón. Y a mí sinceramente es un futbolista que me gusta, que me ilusiona y que pienso que va a hacer un trabajo excelente en el Barcelona. Luego, lógicamente, toca analizar dónde jugará, en qué rol, por qué lateral, cuál será esa dupla, cuál será ese tridente que ponga Ronald Koeman. Pero, desde luego, es un futbolista con muchos recursos y es un futbolista que yo creo que a Koeman le viene excelente para tener esa polivalencia y para tener muchas alternativas en ataque. Creo que el Barça, esta vez, tiene una delantera con muchos futbolistas muy diferentes, muy variables y que esto, como digo, nos da un plus extra. Memphis Depay, así juega. Futbolista muy polivalente, muy completo y que maneja prácticamente todos los registros. Gol, pase, asociación... Lo dicho, ¿qué os parece Memphis Depay? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os ilusiona? A mí, desde luego, sí. Y creo que va a dar muy buen rendimiento, o por lo menos eso espero con culé. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios, apoyad a este vídeo como siempre, hacéis con un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!